El subsecretario de la producción del municipio de Maipú, médico veterinario Jorge Cereceda, nos comenta sobre su participación en un encuentro de áreas desarrollado en Dolores. Bueno, continuando con las reuniones que se venían haciendo en la otra gestión sobre todos los secretarios de producción de la región, es que asistí a Dolores, a la Secretaría de Producción de Dolores, para seguir concretando este tipo de reuniones. Además de esto, de lo habitual, tratamos de generar una reunión que se realizó con la Secretaría de Pymes y Desarrollo Territorial de la Secretaría de Producción de la provincia, como para ser más eficientes en el uso de los recursos y que todos los secretarios podamos transmitirles las demandas que tenemos a nivel del territorio. Todos coincidimos en que es preferible, como es tan compleja la situación territorial y diferencial en cada comunidad interior de la provincia de Buenos Aires, es que bajen de la provincia y que surjan los planes y los proyectos a partir de las demandas que tenemos nosotros a nivel local. Bueno, fue una charla muy frutífera. También reconocieron ellos que se necesita tener este pie a nivel territorial. Y bueno, surgieron varios programas de capacitación y de organizaciones para poder desarrollar lo que son los lugares de desarrollo de cada comunidad. A partir de eso también seguimos tratando las temáticas que son comunes a todos los municipios. Y de esa forma también ir en conjunto a nivel provincial o nación con una mayor fuerza sobre temas que son coincidentes en todo lo que es la región de la cuenca de Salado. Por lo cual vamos este año, esta semana, a viajar a La Plata para reclamar lo que es el plantoro y todo el esquema que se venía desarrollando, como tenemos una unidad ganadera en toda la zona. Así que muy frutífero. Aparte de eso también se empezaron a aplicar tecnologías como hacer comunicaciones por internet para hacer videoconferencias con otros temas que también tenían demanda algunas secretarías. Y bueno, quedamos en que cada rotando en cada municipio vamos a continuar haciendo una reunión mensualmente todo este año.